Cuando miramos al maíz, el maíz por otro lado, el USDA sí trajo recortes en la producción de Estados Unidos, menor de lo que esperaba el mercado, trajo ahí un recorte de 3 millones de toneladas, también cortó los stocks en poco más de 2 millones, o sea, vemos ahí una pequeña discrepancia entre el corte en la producción y los stocks, también porque él corrigió la demanda, entonces el USDA ahí va compensando estos puntos y va dando señales al mercado, entonces los stocks mundiales también cayeron 5 millones de toneladas, ahí un poco menos de 5 millones de toneladas, redujo, pero también hizo correcciones generales en la demanda, entonces lo que uno ve que el mensaje que el USDA pasa, por ejemplo, de que, o sea, por más que haya menos maíz en el mundo, también hay una menor demanda, entonces estos factores van compensándose, digamos, y nos reflejan en una corrección importante en las cotizaciones, entonces vemos ahí que el maíz durante la semana se sintió un poco más presionado por las condiciones climáticas en Estados Unidos, donde permitió un buen avance de la cosecha ya, entonces el maíz ahí, por más que haya traído, digamos, buenos datos en el informe mensual de oferta y demanda, no reaccionó de forma a compensar estas pérdidas de la semana, y cerró ahí con un poco más de 5 dólares negativo en su movimiento intersemanal. A principio tuvo buena reacción durante la divulgación del informe, porque muchas de las posiciones son guiadas por algoritmos, los algoritmos miran lo que fue la reducción de producción en Estados Unidos, pero los traders a empezar a mirar todo el contexto general vieron que el cuadro total no era tan optimista y vimos una reducción de estas ganancias al cierre, entonces no fue suficiente para compensar las pérdidas que se acumularon en la semana. Entonces el maíz ahí siente falta un poquito de lo que sería la demanda, una demanda más consistente a nivel mundial que pueda impulsar el mercado. Entonces el maíz no va teniendo grandes movimientos, va presionado, acá cuando miramos acá el mercado local la comercialización ya pasa el 80%, los puertos ya dentro de poco no estarían comprando más, mismo que sus precios no son competitivos a lo que estaría pagando el mercado brasileño especialmente, siguen saliendo negocios con destino a Brasil. La industria local está un poco más retraída, pero igual sigue mirando en compras para entrega un poco más diferidas quizás. El consumo interno a nivel general como para la ganadería y balanceado, etc., también sigue activo, pagando precios un poco más elevados para tratar de originar. Entonces el mercado sigue avanzando, no en el mismo ritmo que venía algunas semanas, pero sigue siendo comercializado el maíz y sigue avanzando. Y por eso posiblemente ahí vamos a terminar el año con un stock bastante reducido. Y lo que va para la campaña que viene, como veníamos diciendo, la expectativa es de que la región norte por el atraso en la siembra quizás incremente un poco el área de maíz, la región sur mantenga. Entonces posiblemente lo que va a definir realmente la zafra sería el clima y cómo se desarrollan las plantas, porque hay un poco más de riesgo con esta siembra un poco más tarde por heladas y demás. Hay que ver qué tecnologías el productor va a utilizar también para la siembra de segunda, si va a aplicar una semilla más sofisticada, productos de punta, etc. Que como hay un mayor riesgo, capaz el productor también busque mitigar sus gastos. Mitigar los riesgos de pérdida reduciendo los gastos. Entonces creemos que por ahí va a ser la cuestión de la definición de los rindes, la definición de la producción, porque área muy posiblemente vamos a tener un área mayor de la que fue esta campaña 2019. Entonces tendríamos que acompañar de cerca ahí cómo van las decisiones del productor, cómo van tomando las compras que se van dando ahora en los próximos meses conforme vaya desarrollando la soja.